¿Qué tal? Muy buenas tardes para una nueva temporada para El Muelle, el programa portuario de Onda Cádiz. Arrancamos en el mes de septiembre, un mes marcado por el tráfico de cruceros en el puerto de Cádiz. Durante este noveno mes del año serán un total de una treintena de barcos los que atracarán en la dársena comercial del Muelle. Arranca en el Muelle de Cádiz uno de los meses de más tránsito de buques comerciales en el puerto. Septiembre ha saludado a la bahía con la llegada de más de 3.500 cruceristas al puerto a bordo de los buques Reynissans y Aida Estela. Así habrá varias jornadas con tres buques, el día 5 con el Celebrity Seal House, el Sky Princess y el MSC Orquesta, que repite visita atrás o atraca el pasado 26 de agosto. La jornada del 11 con el MSC Virtuosa Elaida Estela, que también repite visita, y el Queen Anne. Y finalmente el 28 de septiembre que llegarán el Costa de Adema, Balmoral y el Celebrity Apix. Durante el resto del mes serán varias las jornadas con dos barcos en la dársena comercial del puerto de Cádiz. En cuanto a la eslora y clase, uno de los más llamativos que regresa a la capital este mes de septiembre es el Herbia, con capacidad para más de 5.000 personas y 344 metros de eslora. El lujo llegará el día 30 del mes con el Seven Seas Mariner y el 17 con el Seven Seas Voyage, ambos barcos de la compañía Reynissan Seven Seas Cruise. Y continuamos analizando la realidad y la actualidad del puerto de Cádiz hablando de mercancías. La autoridad portuaria ha registrado una subida de transporte durante el primer semestre del año. El crecimiento de la mercancía general, así como del tráfico rodado y de contenedores, ha marcado la actividad portuaria durante el primer semestre de 2024 en el puerto de la Bahía de Cádiz, que también ha notado una bajada en el tráfico de graneles sólidos y líquidos, según ha indicado la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz. En una nota ha señalado que el tráfico portuario total general en la Bahía ha alcanzado los 2,44 millones de toneladas de mercancías hasta junio de este año, lo que supone un 13,8% menos que en el mismo periodo de 2023, si bien la mercancía general ha crecido por encima del 8%, así como el tráfico rodado y el de contenedores, que suben el 1,26 y el 10% en toneladas respectivamente. En concreto, atendiendo a la forma de presentación de la mercancía, la general aumenta un 8,02% respecto a junio de 2023, con 1.141.215 toneladas, seguido de los graneles sólidos, que presentan un descenso del 15%. En concreto, atendiendo a la forma de presentación de la mercancía, la general aumenta un 8,02% respecto a junio de 2023, con 1.141.000 toneladas, seguido de los graneles sólidos, que presentan un descenso del 15% y suman 900-100.000 toneladas. Más de la mitad de este grupo sigue siendo cereales y sus harinas, según los datos de la autoridad portuaria. Por su parte, los graneles líquidos anotan una bajada del 48% en el acumulado hasta junio, con 326.000 toneladas, mientras que el habituallamiento baja un 10%, con 51.000 toneladas y la pesca fresca, con 5.480 toneladas, también baja el 10% en el acumulado del año. Si bien el valor de venta en Lonja mantiene con 22,5 millones de euros la cifra del mismo periodo del año pasado. Según el modo de transporte, el tráfico rodado con Canarias sube un 1,26% en toneladas en los primeros seis meses del año, con 417.000 toneladas y un 35,39% en pasajeros, con 14.538, mientras el tráfico de contenedores aumenta un 13% en número de contenedores. Finalmente, la autoridad portuaria ha indicado que el tráfico de cruceros acumula 122 escalas y 238.000 pasajeros hasta junio, lo que supone una bajada del 14% en escalas y un 1,4% en pasajeros, que se espera recuperar a lo largo del año hasta cerrar el ejercicio en cifras muy similares a la de 2023, tal y como indican las previsiones. Unos buenos datos en cuanto al tráfico de mercancías que se dan gracias a servicios como el Daily Canarias, con salida del puerto de Cádiz diaria y con unas cantidades que rondan los 2.000 teus diarios. Este servicio se ha situado a la cabeza del transporte en el puerto de Cádiz, así lo confirmaba su presidente Alfonso Serrat durante los desayunos de la mirada económica de la voz. Al final, el 1 de diciembre de 2020, siete meses después, salió el primer buque del Daily Canarias, el servicio diario. Estamos operando alrededor de unos 1.800 a 2.000 teus semanales desde Cádiz con las Islas Canarias. Este servicio, la verdad, es que no tiene prácticamente incidencias. Trabaja de madrugada en Cádiz, llega, sale, son 38 horas de navegación. Al día siguiente, al segundo día, a las 2 de la madrugada, estamos en la primera isla canaria y ese mismo día, a las 8 de la mañana, en la segunda. Para afrontar todo este servicio, se compraron 1.200 contenedores de 45 pies Riefer, High Cube Pallet Wire, unos contenedores que son absolutamente igual que un camión de carretera. Pueden cargar 33 euros pallets y son las mismas condiciones, que solamente trabajan en eléctrico, con lo cual no consumimos gasoil para sus generadores y tal. Una vez puesta en marcha ese servicio, la verdad, es que solamente nos falta pulirlo un poco más. ¿Por qué ha cambiado la logística de un mercado? Porque si tú recibes todos los días un barco con mercancías en Canarias, lógicamente, los importadores canarios se están planteando sus estocajes y sus consumos. Si ellos hacen bien sus ejercicios, no tienen por qué tener mercancías en los almacenes. Ellos todas las noches reciben la mercancía para el día siguiente, si la necesitan. Entonces, antes los servicios eran dos servicios semanales con los que las mercancías tenían que hacer acopio de ellas en Canarias, en centros de distribución. También, ¿qué se ha logrado con esto? La frescura en los alimentos perecederos. Hoy en día, en Canarias, la gente se come la lechuga igual que se la come en Madrid. O sea, tiene el mismo proceso de tiempo, van directos a tienda, lo cual ha dado una calidad más al producto en Canarias y también a ese primer cliente le ha dado una cuota más de mercado de casi un 4,5%. Con lo cual, creo que tiene ahora ya es el 38 o el 39% y ha hecho bien los deberes. ¿Qué más clientes se han apuntado a este servicio? Pues la paquetería. La paquetería, hoy todos los días nos llegan de Madrid en los ferrocarriles y tal todos los contenedores de paquetería, de grupaje y tal porque es una llegada constante. O sea que el modelo, el Daily Canarias sí que ha cambiado el modelo logístico con las Islas Canarias. Seguimos hablando de transportes de mercancías y de boluda shipping con su presidente Alfonso Serrat que apostaba por comenzar a operar con el tren de cabezuela a principios de 2025. También aseguraba que su empresa restaría, descendería el transporte por carretera una vez que se ponga a punto este tren de la cabezuela. Pero sí situar esas cargas en nuestras estaciones ferroviarias, en el centro de España, por ejemplo, y que las mercancías lleguen a los puertos de embarque vía ferrocarril. En estos momentos ya operamos cinco trenes que salen desde Aboroñigal, Madrid y van a la terminal de Jerez. Nuestra idea es que doña Teófila nos abra la cabezuela y poder sacar esas 250, casi 300 camiones semanales que vienen desde Jerez a Cádiz por la carretera, pues sacarlos de la carretera y que los contenedores entren ya directamente en la cabezuela, con lo cual descongestionaremos un poco más esa autovía y emitiremos menos emisiones. Boluda o cualquier naviera del mundo, cuanto más cerca llegue el tren de su barco, las ventajas para nosotros son brutales, porque incluso llegando a la cabezuela tendremos que poner camiones duales o algo para llevarlos a la terminal. Si el tren entra a la terminal, los tengo allí y con una máquina frontal, lo que sea, los sitúo en pilas, ya cambia, si vas a la terminal, por ejemplo, no sé, CSP Valencia, pues te puede meter siete trenes de 750 metros a pie de terminal. O sea, que sí que supone un avance importante en tiempos y sobre todo en organización de terminal el que el tren entre, entre dentro de la terminal. De hecho, así está previsto que entre. Y del transporte de mercancías nos vamos hasta la lonja de Cádiz, que se sitúa en la cabeza, en la comercialización de los productos frescos. Buenos datos de la comercialización de la lonja gaditana en el último balance semestral realizado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Cádiz es la segunda provincia con mejores resultados tras Huelva con 3.128 toneladas de género vendido por más de 8 millones de euros. En cifras autonómicas, las 25 lonjas de Andalucía han comercializado durante el primer semestre de 2024 más de 22.500 toneladas de productos frescos por valor de 86 millones de euros. Esta cifra incluye más de 17.000 toneladas de pescado, cerca de 3.000 toneladas de moluscos, 2.000 de crustáceos y 116 kilos de estrellas y erizos de mar. El precio medio por kilogramos se ha situado en 3,8 euros, superando así los 3,6 alcanzados en 2023. Por especies, según el informe de la Junta, el Boquerón representa el 27,5 de las ventas totales con más de 6.000 toneladas comercializadas y un valor de 10,5 millones de euros. Le sigue la caballa del sur con el 7,8% del total y cerca de 1.800 toneladas en ventas que alcanzaron el millón y medio de euros. La gamba ocupa la tercera posición con 1.300 kilogramos vendidos por valor de 12,2 millones de euros. Unos buenos datos que han sido valorados por el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Alimentación, Ramón Fernández Pacheco, que ha confirmado la apuesta de la Junta de Andalucía por el puerto de Cádiz. Bueno, por supuesto que sí. Nosotros desde la Junta de Andalucía hacemos una valoración muy positiva de los datos de venta que tiene la lonja de Cádiz, la segunda de Andalucía allá. Eso es una magnífica noticia, no solo para Cádiz, sino para toda Andalucía. Estamos hablando de empresas andaluzas, de caladeros andaluces y sobre todo de muchos empleos andaluz que se crean en torno a un producto de máxima calidad como es el pescado y el marisco. que sale de nuestras costas. Así que una valoración muy positiva. Hay que poner en valor, desde luego, también, el trabajo que se viene realizando por todos los profesionales. Hablamos de una cadena muy grande en la que interviene muchísima gente que dan como resultado por lo que estamos conociendo, que la lonja de Cádiz sigue creciendo y ojalá que lo siga haciendo en el futuro. Y vamos ya con uno de los principales proyectos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y la nueva terminal de contenedores. Ya se ha puesto a flote el primer cajón de los ocho que formarán parte de esa ampliación. Nuevo avance en la construcción de la nueva terminal de contenedores del Muelle de Cádiz con unas dimensiones de 63,68 metros de eslora, 24 metros de manga en el fuste y 20,5 metros de puntal. Ya está a flote el primer cajón de hormigón de la segunda fase. Ha sido fabricado en menos de 15 días en el dique flotante Cugira, el de mayor tamaño de los que operan en España, propiedad de acción a construcción adjudicataria de las obras. Es el primer cajón de los ocho que conformarán los 510 metros de ampliación del Muelle de la Galeona. Cada una de estas unidades está formada por unos 6.063 metros cúbicos de hormigón y 524.222 kilos de acero corrugado. Una vez puesta a flote la unidad, el cajonero Cugira se prepara para iniciar la construcción del siguiente en un ciclo continuo que tiene previsto terminar en el mes de octubre. El dique flotante cuenta con una importante experiencia en construcción y ampliación de puertos, muelles, ensenadas y dársenas en todo el mundo como Barcelona, Brasil, Ferrol o en Cádiz. Destacar que fue a mediados del mes de marzo cuando la autoridad portuaria inició las obras de la segunda fase de la nueva terminal que supondrá una línea de atraque para buques de 1.100 metros y un calado de 16. También se implementará la superficie desplanada en 10 hectáreas alcanzando un total de 40 hectáreas dedicadas al tráfico de contenedores. Y sobre la nueva terminal de contenedores y su futuro también se ha pronunciado el presidente de Boluda Shipping Alfonso Serrat afirmando la necesidad de buscar una gran empresa que opere en ella. Pues yo creo que bueno, cuando tú montas un nuevo servicio una nueva terminal evidentemente la maquinaria que pones los medios que se ponen son mucho más efectivos que los que por ejemplo estamos explotando ahora lo cual los rendimientos de las operaciones todo eso avanzará mucho y yo creo que también entre todos entre la autoridad portuaria y nosotros y la activadora pues tendremos que atraer alguna gran compañía en estos momentos están en Algeciras está Merckx está CMA está Hyundai pero por ejemplo puede quedar alguna otra por ahí libre que podría operar en esa terminal como transbordo como lo que sea pero bueno atraer un volumen importante porque esas terminales necesitan mucho al piste para ser rentables pero bueno se está tocando ya alguna puerta para ese futuro cuando esté la terminal y dentro de esa vocación de la autoridad portuaria por poner en funcionamiento esa nueva terminal de contenedores es básica la formación de personal en este sentido la diputación de Cádiz y la asociación de empresarios del puerto de Cádiz han firmado un convenio para la formación dentro del sector logístico sobre todo por la carga de trabajo que se espera en los astilleros gaditanos durante los próximos meses nuevo impulso estratégico para la creación de empleo y acciones de desarrollo comercial en Cádiz con el sector portuario como eje el instituto de empleo y desarrollo económico de la provincia y el colectivo portuario Cádizport han firmado un convenio de colaboración por valor de 70.000 euros el objetivo es la atracción de inversores para nuevos espacios productivos y fomentar la formación especializada para un tejido que ofrece empleo a corto y medio plazo tanto el vicepresidente cuarto de la institución provincial Germán Beardo como el presidente de Cádizport Daniel Macpherson han coincidido en afirmar que el futuro del desarrollo logístico de la bahía pasa por contar con personal cualificado necesitamos en una provincia que está fuertemente castigada o ha estado fuertemente castigada por el paro el paro juvenil tenemos que de alguna manera hacer conectar esa masa laboral con un sector que cada vez necesita más personal cualificado sin tener que acudir a mercados internacionales de alguna manera a traer mano de obra extranjera teniendo nosotros la situación que tenemos aquí Macpherson ha subrayado que los astilleros gaditanos necesitarán en torno a 15.000 trabajadores para la primera ola de carga de trabajo que llegará al sector marítimo naval la principal tractora una de las principales tractoras en la bahía de Cádiz que son los astilleros van a tener una carga de trabajo o están teniendo una carga de trabajo que difícilmente se puede entender con la mano de obra que tenemos actualmente estamos necesitando y llevamos reclamando hace muchísimo tiempo que esto debemos darle un nuevo giro a la tuerca para que verdaderamente podamos atender toda la demanda que se va a venir en un futuro muy 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 cercano el empresario portuario ha destacado que esta demanda laboral aumentará con la puesta en marcha de la nueva terminal de contenedores y con el cambio digamos de la terminal actual a esos espacios digamos que se van a quedar libres van a haber nuevas oportunidades de negocio que también hay que ver qué sentido y qué dirección se le van a dar porque van a generar nuevos puestos de trabajo potenciales que hay que saber atender y en esa vocación por fomentar la preparación en la bahía de Cádiz de cara al futuro prometedor del puerto de Cádiz también se suma el ayuntamiento de Cádiz que ha puesto en funcionamiento que ha puesto en marcha unos cursos de formación dentro del sector logístico ahora el puerto que tiene una restauración que va creciendo pero ahora va a abordar en los próximos años un cambio en la terminal que va a generar un paso adelante y una evolución y ese cambio pues tiene que ir acompasado también ese paso que se va a dar a la nueva terminal pues se debe ir en mi opinión debe ir acompañado de personas de nada sirve que eso no impacte en la persona y la previsión que hay yo no le puedo decir a números pero si la autoridad portuguesa los tiene de que la previsión es que se vaya aumentando nuestra capacidad marítima nuestra capacidad logística y ahí es donde nosotros el ayuntamiento y otras instituciones la Junta Andalucía pero el ayuntamiento dice bueno nosotros queremos ir por ese camino por la logística para que cuando se vaya produciendo esa evolución vaya a personas cada vez o aditanos o aditanas más formadas por lo tanto la proyección con el nuevo la nueva paso a la nueva terminal que se va a producir los próximos años perdón debe ir acompañada de personas bueno ya sabéis que se va a producir en la terminal actual cuando se acabe la nueva terminal que se está haciendo ahora que ya tiene dos fases una primera que ya se ha producido que ya se ha licitado y que ya tiene un concesionario cuando ya las grúas que estáis viendo en los contenedores que estáis viendo en el Pascual Peri se vayan a la nueva terminal ahí se va a producir digamos se va a ganar al metro se va a ganar y además la ciudad va a ganar el espacio ese que también es algo que estamos abordando en lo que se llama integración muelles civil ¿de acuerdo? y tras esas palabras esas declaraciones del alcalde de la ciudad Bruno García sobre la puesta de la capital la puesta de la ciudad por mirar al mar para su futuro continuamos con una de las grandes gestas de los hitos que ha tenido lugar en la bahía gaditana este verano la abstracción del precio del delta 1 unos trabajos realizados durante cuatro meses y que se han desarrollado sin incidencias la operación ha sido diseñada y ejecutada en todas sus fases por la autoridad portuaria de la bahía de Cádiz fue aprobada y supervisada en todo momento por técnicos de la consejería de turismo cultura y deporte de la junta y del centro de arqueología subacuática así como por los arqueólogos de la empresa David Sheep la presidenta de la autoridad portuaria Teófila Martínez destacó el compromiso del organismo portuario con la salvaguarda de conservación del patrimonio subacuático de la bahía en el que lleva invertidos más de 5,7 millones de euros desde el punto de vista técnico la operación se ha dividido en las siguientes fases una primera que ha consistido en el dragado del recinto de bloques para dejar el pecio al descubierto sin poner en riesgo su integridad tras ello llegó la segunda fase con el diseño de la maniobra y la preparación de la estructura metálica auxiliar para luego proceder al traslado de la estructura desde el muelle al pecio llegó entonces la cuarta fase que fue el traslado del pecio hasta el muelle número 5 y la última ha sido la del izado y colocación del pecio que ha consistido en que el conjunto de la estructura y el pecio se tuvo flotando junto al muelle y se ha procedido luego a realizar una limpieza para quitar los últimos restos de fangos caídos durante las operaciones de eslingado y el transporte una vez limpio los buzos procedieron a enganchar los cables de la grúa y tras asegurarla a soltar los flotadores transfiriendo así el total de la carga a las grúas para esta maniobra han sido necesarias dos grúas móviles de 350 toneladas que han actuado de manera coordinada situándose junto al cantil del muelle e izando el pecio desde el agua a partir de ahora estando ya el pecio dentro de la carpa la madera se mantendrá húmeda mediante instalaciones adecuadas y los arqueólogos del centro de arqueología subacuática proceden al desmontaje de las maderas para sacar conclusiones sobre la manera en que se construyó el barco cómo se unían las piezas el orden de construcción o los posibles medios auxiliares por último las maderas desmontadas se fotografiarán se procederá a escanearlas en tres dimensiones y también etiquetarlas antes de ser colocadas en pequeñas estructuras metálicas y devueltas de nuevo al fondo de la bahía en una zona habilitada para ello gracias a la autoridad portuaria es la primera vez en España que se realiza una operación de este calado de extracción de un barco de más de 400 años del fondo del mar a la superficie para ser estudiado durante tres meses por expertos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico para la Consejería de Turismo Cultura y Deporte es un honor formar parte de todo este proceso delicado y extraordinario que nos va a permitir conocer mejor la historia marítima de Cádiz y toda la inmensa riqueza que tiene el patrimonio arqueológico subacuático de Andalucía del que nos queda mucho por explorar y hasta aquí este repaso informativo por la actualidad por la realidad del puerto de Cádiz en este arranque de curso del mes de septiembre les esperamos muy pronto en una nueva entrega del Muelle el programa que como Cádiz mira el mar de Cádiz